Líderes políticos del Senado de los Estados Unidos hicieron de lado sus diferencias para orar juntos. Dale la percepción que necesita, dale alegría en la tarea y úsalo por amor a tu reino, por nuestra nación y por el mundo. Son rivales políticos, sin embargo, el senador republicano James Langford y el senador demócrata Chris Connes se unieron en un inusual pero poderoso momento para bendecir en oración al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y pedimos que tu sabiduría, tu bendición y tu paz esté sobre él y su familia. Esta es una de las escenas que destacaron durante el desayuno de oración nacional. Y es que aunque el presidente Trump no ha dicho ser cristiano, sus políticas han favorecido los principios de la fe cristiana, tanto para su país como para el resto del mundo. Como presidente, siempre apreciaré, honraré y protegeré a los creyentes que elevan nuestras comunidades y sostienen a nuestra nación. Para garantizar que las personas de fe puedan contribuir siempre a nuestra sociedad, mi administración ha tomado medidas históricas para proteger la libertad religiosa. Y ha tomado posturas firmes en temas como el aborto. Como parte de nuestro compromiso de construir una sociedad justa y amorosa, debemos construir una cultura que valore la dignidad y la santidad de la vida humana inocente. Todos los niños nacidos y no nacidos están hechos a la santa imagen de Dios. Sin importar el contexto político, es claro que la comunidad evangélica a lo largo del mundo ha visto con agrado muchas de sus decisiones. Y es posible que sigamos viendo más decisiones a favor de la iglesia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.